Y esta canción se grabó el día 14 de febrero, el día del amor y la amistad La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel Cantando con mi guitarra para ti María Isabel La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel Cantando con mi guitarra para ti María Isabel Coge tu sombrero y pónmelo, vamos a la playa calienta el sol Coge tu sombrero y pónmelo, vamos a la playa calienta el sol Chiribiribin, coropopo Chiribiribin, coropopo Chiribiribin, coropopo Chiribiribin, coropopo En la arena escribí tu nombre Y luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre María Isabel En la arena escribí tu nombre Y luego yo lo borré Para que nadie pisara tu nombre María Isabel Coge tu sombrero y pónmelo, vamos a la playa calienta el sol Coge tu sombrero y pónmelo, vamos a la playa calienta el sol Chiribiribin, coropopo La luna fue caminando sobre las olas del mar Tenía celos de tus ojos y tu forma de vida Coge tu sombrero y pónmelo, vamos a la playa calienta el sol Coge tu sombrero y pónmelo, coge tu sombrero y pónmelo, vamos a la playa calienta el sol Y vente Chabela, nos vamos a Oaxaca y de ahí a Campeche Nos pasamos a Yucatán y Mérida Y si se puede hasta Guatemala y de ahí para arriba La luna fue caminando sobre las olas del mar Tenía celos de tus ojos y tu forma de vida La luna fue caminando sobre las olas del mar Tenía celos de tus ojos y tu forma de vida Coge tu sombrero y pónmelo, vamos a la playa calienta el sol Coge tu sombrero y pónmelo, vamos a la playa calienta el sol Tiriiriiri, pa-ra-pa-pa Tiriririririririririririririrarupan